Amigas y amigos, les habla Diego Sinue, gobernador de Guanajuato. El reto que enfrentamos en salud por el COVID-19 es también un reto para la economía de todos. Por ello, como gobernador, hoy quiero dirigirme especialmente a ustedes, que son el motor de sus familias y de la economía de Guanajuato. Quiero dirigirme a ti, que te preocupas todos los días porque si no sales a la calle no hay ingresos. A ti, que el día de trabajo es el que le da alimento a tu familia. A ti, que batallas todos los días para que el dinero te alcance. No para lujos, sino para las necesidades de tus hijas y de tus hijos. A ti, que apenas alcanzas a cubrir las cuentas de hoy. Sé muy bien que tú no puedes quedarte sin ingresos un solo día, porque un día es mucho tiempo. Para ustedes, les quiero decir que el gobierno del estado les tiene un programa especial de empleo temporal. Para apoyarlos directamente, porque quiero que tú y tu familia sepan que estoy con ustedes. También quiero dirigirme a ti, que tienes un pequeño negocio familiar. Sé que lo más importante es la venta del día, para que puedas abrir al día siguiente. Me queda claro que las jornadas son duras y sin descanso para atender a tu clientela. Que tus ingresos del día a veces solo alcanzan para volver a surtir la mercancía del día siguiente. Sé que sin esos ingresos del día no habría pago para quienes trabajan contigo, ni tampoco para ti. Por ello, para todos ustedes quiero decirles que el gobierno del estado pone a su alcance un programa innovador de créditos para apoyarlos en el pago de sus nóminas o para surtir la mercancía. Lo haremos a través de fondos Guanajuato y con el apoyo a proyectos productivos. También quiero dirigirme a ti, que te esfuerzas todos los días por mantener los empleos en tu fábrica o en tu negocio. Sé muy bien el gran esfuerzo que haces en beneficio de tus trabajadores. Entiendo también que en este momento estés preocupado por esta contingencia que afecta a la economía. Quiero decirte que no estás solo. En el gobierno del estado somos conscientes de esta realidad. Y así como cuidamos de nuestra salud, también cuidamos de nuestra economía. Por ello, a través de fondos Guanajuato y de la Secretaría de Desarrollo Económico, vamos a acercarles créditos en condiciones muy favorables, como lo es el programa Reembolso de Intereses. Somos un gobierno sensible. Hemos escuchado la petición que han hecho los consejos coordinadores empresariales. Y por ello, he instruido a la Secretaría de Finanzas a implementar una prórroga para el pago correspondiente a los dos meses siguientes del impuesto sobre la nómina, para ser cubiertos sin ningún recargo a partir de julio. Lo anterior facilitará a las empresas utilizar estos recursos para mantener los empleos en beneficio de las y los trabajadores guanajuatenses. Para lograr lo anterior, quiero informarles que es muy importante agradecer y reconocer el espíritu solidario de las y los empresarios de Guanajuato, quienes una vez más demuestran con hechos su apoyo a nuestro estado, ya que los recursos serán provenientes del 0.3% del impuesto sobre la nómina del 2019 y 2020, que será de hasta 800 millones de pesos. Escuchemos por favor la participación de la representación de los consejos coordinadores empresariales de nuestro estado. Hoy, los empresarios de Guanajuato actuamos con responsabilidad y solidaridad ante la situación económica que enfrentamos derivados de la pandemia del coronavirus COVID-19. Por ello, apoyamos al gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo para que los recursos recaudados por el excedente del impuesto sobre nóminas que pagan las empresas, que asciende a 800 millones de pesos en 2019 y 2020, sea aplicado por el gobierno del estado para apoyar a los trabajadores y a las empresas. El gobernador está mostrando sensibilidad y ha propuesto que los recursos se destinen a programas que ayuden principalmente a otorgarles empleo y recursos a aquellos que pudieran perder su trabajo. Se buscará favorecer a los que menos tienen. Ha propuesto también que una parte de este recurso se destine para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, para que puedan sobrevivir los próximos meses, teniendo como visión principal proteger a sus trabajadores y pagar su nómina. Esta situación extraordinaria requiere que estemos juntos, que nos ayudemos unos a otros. Por ello, como iniciativa privada, reiteramos nuestro compromiso de trabajar con las autoridades para proteger a Guanajuato y mejorar la calidad de vida de todos los que aquí habitamos. Amigas y amigos, les pido que se acerquen a la Secretaría de Desarrollo Económico, los fondos Guanajuato y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para acceder a estos apoyos a través de sus sitios web y teléfonos de atención en donde se estará brindando la asesoría a la brevedad. Los guanajuatenses estamos unidos y somos solidarios en estos momentos de emergencia. Puedo asegurarles que el gobierno del estado está actuando con responsabilidad ante este reto que nos afecta a todos como mexicanos. Guanajuato ha demostrado siempre que lo mejor está en nuestra gente. Por eso les digo hoy a las y los comerciantes, empresarios medianos y grandes, jóvenes emprendedores, microempresarios, empleados de todos los sectores y trabajadores de servicios, cuentan con todo mi compromiso y el del gobierno del estado. No los dejaremos solos. Quiero invitarlos a que juntos, sociedad y gobierno, enfrentemos con determinación, energía y talento esta pandemia. En Guanajuato, sí nos preparamos. Unidos, somos grandeza. Gracias. 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 Gracias.